Una de las grandes combias, aquí se las presentamos y esta se baila y se acompaña con cerveza Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de alí Por eso no se preocupen, todos los paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de alí Por eso no se preocupen, todos los paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos los paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos los paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Ruiz Por eso no se preocupen, todos lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí No se preocupen, todos lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí